...media taza de avena, medio guineo, dos huevos y tres cucharadas de leche de coco o de almendra. Aquí tengo leche de almendra. Sí, voy ahora. Esto es para las personas que quieren dejar de consumir harina. Machacan el medio guineo. Bien machacadito. Eso es para facilitar el proceso, ¿verdad? Para que la masa del panqueque se haga bien el guineo. ¿Qué es lo que estás poniendo? Pues se baten los huevos. Son dos huevos enteros. Pueden ser huevos pequeños, no muy grandes. Lo voy a echar aquí. Ahora he hecho tres cucharadas de la leche. ¿Estás mirando aquí? Sí. Ok. La eché aquí también. Ahora vuelvo y bato. Ok. Esperemos que quede bien. A veces yo prefiero que la mezcla me quede un poquito más espesa. Yo creo que también depende del tamaño del guineo. Como este guineo era pequeño, pues me quedó un poquito más aguadita. Pero yo creo que va a quedar bien. Ahora vamos a dejarlo ahí. Voy a ir buscando la espátula. Es que esto es un video y la gente lo está viendo para que no. Miren lo que yo voy a hacer ahora. ¿Ven? Está súper fácil. Lo volteamos. Y miren. Está perfecto. Como les dije, queda con miel de abeja o miel de agave. La miel de agave también es bien llena. Y con guineo. Ah, entonces Gustavo me dice que les recuerde que pueden ponerle guineitos adornando en la parte de arriba. Y hacen una carita alegre o lo que ustedes quieran. Así que aquí está. Miren qué rico. Para que lo hagan en sus casas. Gracias. 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 Gracias.